Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de Luz. Si eres de los que cada día se levanta con el sol para ganarse con dignidad el sustento, felicidades. Porque hoy se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Una fecha que celebra el emprendimiento y el deseo de superación a través del empeño cotidiano. Disfruten de esta entrega hecha con amor y con mucha alegría. Podemos seguir viviendo y seguir dedicándole mucho tiempo a la industria, sobre todo cuando hay vocación. No hay medicamentos para prevenir y eso es importante a propósito de todo lo que ha salido ahora de la automedicación. Tuve casi siete meses fuera de la casa. Yo lo viví con mi mamá con 4.40. Y como bien dice la canción de José José, el amor acaba. Lo que no esperábamos es que fuera tan rápido para estas parejas que vamos a ver a continuación en este reportaje. Hablamos de celebridades que se han casado y divorciado en tiempo récord. Aún así las hayamos visto desrochando muchísimo amor en redes sociales. Vean esto. Ha llegado el momento de hablar de algunos de los matrimonios más efímeros del mundo del espectáculo. Iniciamos nuestro listado con Cristian Castro, quien se casó con la violinista Carol Victoria Urban, un matrimonio que duró solo 28 días. El mexicano dijo en una entrevista en Argentina, Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo. Rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente es una vergüenza, pero así se ha presentado el destino. Yo cumplí, traté de estar bien con ella, y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser. La ruptura con la violinista no estuvo motivada, según contó, por terceras personas. Simplemente decidieron separarse porque no se conocían bien. No nos dimos tiempo para conocernos bien, esa es la versión real, y por eso pasaron las cosas, los malos entendidos que no estaban previstos, concluyó. Franklin Mirabal y Dianabel Gómez contrajeron matrimonio el 9 de febrero del 2019 en una de las bodas más opulentas de la farándula, y a principios del año 2021, o sea, 24 meses después, se divorciaron. La pareja quedó oficialmente divorciada luego de varios meses de polémica en torno a su corto matrimonio. Con esta sentencia llegó a su final la relación mediática que mantuvieron durante unos años los llamados Frank Abel, que terminó con una controversial separación. Los protagonistas de esta triste historia empezaron a acusarse mutuamente en público. Acusaciones de difamación, abandono, orden de alejamiento, y hasta a Franklin quitarle el vehículo de Annabelle, son algunos de los capítulos que formaron parte de una de las separaciones con más sonidos de la farándula local. Tras su separación, la pareja protagonizó una serie de enfrentamientos a través de los medios de comunicación y los tribunales, con demandas, contrademandas, denuncias de abuso psicológico, hostigamiento, entre otras acusaciones. Hablemos de Britney Spears. En la madrugada del 3 de enero del año 2004, Britney y Jason Alexander, quienes eran amigos de infancia, se dieron el sí acepto en una pequeña capilla en Las Vegas, ambos vestidos con jeans azules y red con una gorra de camionero. Pero apenas 55 horas después, una vez que el equipo de la princesa del pub se enteró del matrimonio impulsivo, anularon la boda, alegando que Spears no comprendía sus acciones hasta el punto de que era incapaz de aceptar un matrimonio. La propia Britney se refirió al incidente como, Yo aquí, siendo tonta y rebelde. Mmm, ok. Bien, antes de que la mayor parte del mundo supiera que el actor Nicolas Cage estaba saliendo con la maquilladora Erika Koeik, estos se casaron y se separaron casi de inmediato. Pocos días después de casarse con Koeik en una ceremonia secreta en Las Vegas en marzo del año 2019, y apenas unas horas después de haber sido vistos teniendo una discusión muy pública con ella, el actor solicitó la anulación del matrimonio. En conclusión, solo estuvieron casados por cuatro días. Llega el turno de Jennifer Lopez y el bailarín Chris Judd, un matrimonio que duró solo ocho meses. Luego de esta ruptura, el ex de la diva del Bronx confesó las razones por las cuales se divorció de la actriz y cantante. Dijo que su relación terminó por culpa de la imposibilidad de la intérprete de On the Floor por conseguir un equilibrio entre su trabajo y su vida personal. El ex esposo de la novia de Ben Affleck indicó que a pesar de que recuerda al artista con gran cariño, sí reconoce que Lopez sacrificó su matrimonio para darle prioridad a su carrera. Chris señaló que el horario de Jennifer era extenuante y apenas tenía tiempo libre. Destacó que si no se encontraba con ella de viaje, era muy difícil encontrar momentos en el que pudieran disfrutar el uno del otro, ya que necesitaban tiempo para su intimidad. Bueno, digamos que el primer matrimonio de Jennifer también fue un poco breve, pues con el cubano Hani Noa estuvo casada solo 11 meses. Ellos se conocieron en un restaurante de Miami, donde él se desempeñaba como camarero en el año 1997. A menos de un año, a Noa se le acusó de estar interesado en la fortuna de la actriz y cantante, quien a pesar de estar a las puertas del éxito rotundo que le estaría deparado a partir de su debut en el cine por la película de la vida de Selena, ya contaba entonces con muy buenas ganancias. ¿Sabes cuánto duró el matrimonio de Kim Kardashian y Chris Humphreys? Bueno, su noviazgo y matrimonio fueron muy breves, pero créanme que dieron suficiente material para varios capítulos de su reality show. Lo que mal empieza, mal acaba, y a los 72 días de su fastuosa boda decidieron poner fin a su relación. Él quería que Kim se fuera a Minnesota a vivir y ella quería seguir en Los Ángeles, donde su carrera como socialite estaba en alza. Digamos que fue una cuestión de prioridades. Cambiando de personaje, les diré que ocho bodas, las dos de ellas con el actor Richard Burton, forman parte de la increíble biografía de Elizabeth Taylor. Su primer marido fue Conrad Hilton Jr., abuelo de Paris Hilton y exitoso empresario hotelero. Se casaron a mediados de 1950, y en enero de 1951 ya estaban separados. La última boda de Liz fue en 1991, cuando tenía 70 años. Ah, ¿ya les había mencionado que se casó ocho veces? Creo que sí. Llega el turno de Michael Jackson y Lisa Marie Presley. Se dice que ella no aprendió mucho de su experiencia con Nicolas Cage, y en 1994 se casó con Michael Jackson, un matrimonio en el que pocos confiaban. La imagen del cantante estaba muy dañada después de haber sido acusado de abusos a un menor, y dicen que Lisa pudo ser su cortina de humo. A comienzos del 1996 decidieron cambiar de nuevo su estado civil, o sea que estuvieron casados unos 20 meses. ¿Me creerías si te digo que el matrimonio del actor y comediante Eddie Murphy y Tracy Edmonds duró solo 20 días? Bora Bora fue testigo de una mágica ceremonia el día 1 de enero del año 2006 entre el actor y la productora, y no llegaron a febrero como pareja. A los 20 días se decían adiós, o sea que no llegaron a San Valentín. ¡Qué decepción! Y yo espero que estos ejemplos no los hayan hecho perder la fe en el amor, ¿eh? Sigamos con muchísimo más en Noche de Luz. Quiero que conozcas la nueva 3M Pro Collection, que trae nueva fórmula y nueva imagen. También una nueva tecnología más avanzada, con la cual podrás obtener una terminación de salón al alcance de tus manos.